Nutrición, dieta inteligente. ¿Cuáles son las calorías que ayudan a adelgazar? Pensar en el valor energético de cada alimento es cosa del pasado. La nueva tendencia apunta a privilegiar los productos naturales y que contribuyan a desinflamar los tejidos. La palabra calorías se transformó en los últimos años en una especie de tabú, porque la idea que viene de una ineficiente interpretación es que al consumir pocas calorías, el cuerpo no engordará. En realidad esto se trata de un mito, ya que no son las calorías en sí las que llevan al sobrepeso, sino más bien la calidad de donde provienen, porque así como no todos los alimentos aportan los mismos nutrientes, no todas las calorías ingeridas generan el mismo impacto en el cuerpo. Existen las provenientes de los alimentos industrializados y procesados, muchos de ellos también llamados alimentos vacíos. Entre ellos se encuentran los snacks, refrescos, golosinas y panificados, entre varios otros. Es decir, aquellos que fueron manipulados para su consumo y que en su elaboración y extracción traen consigo una gran carga de químicos artificiales que impactan negativamente sobre la total expresión de nuestro cuerpo físico, emocional y energético. Estas sustancias, al ingresar en cantidades y formas inadecuadas, no pueden ser lo suficientemente excretadas y necesitan que los distintos órganos y tejidos se hagan cargo de ellas, acumulándolas dentro de sí, para que el impacto sea al menos tolerable. Siendo así, al tejido adiposo se le presentan alimentos tóxicos, crecerá aún más para englobar dichas sustancias y nivelar el impacto de ellos en tu salud. Es en un principio una ayuda para nuestra salud, claro está, hasta que ya no puede más y envíen más síntomas para el auxilio. Dicho así, se podría suponer que los alimentos que no aportan calorías y llevan rótulos del tipo diet cero, bajo azúcar o libre de grasas, son favorables para el adelgazamiento y aquellos que se jactan de ser los malos de la película por contener mayor densidad grasa o un porcentaje mayor de azúcares, como los frutos secos o las frutas maduras, entonces desfavorecen. Pero por el contrario, los alimentos que provee la naturaleza en su estado puro contienen calorías, incluso beneficiosas para el organismo, por venir de nutrientes nobles. Hay una variedad de alimentos que vale la pena conocer si estás pensando en perder peso de forma definitiva. Palta, coco, fruta y su aceite virgen, frutos secos, almendras, nueces, pistachos y castañas, semillas, girasol, calabaza, sésamo, lino, chía y sus aceites vírgenes, legumbres, lentejas, garbanzos, habas, alubias, pseudo cereales, quinoa o amaranto, olivas, aceitunas bien lavadas y su aceite extra virgen. El secreto es que todos ellos contienen, en mayor o menor medida, un tipo de grasa antiinflamatoria, sobre todo las omegas 3 y omega 9, es decir, que deshinchan los tejidos, como es el caso del adiposo. Cuando una persona tiene sobrepeso, al comerlos en pequeñas porciones, pero de forma consistente, el cuerpo adelgazará con un brillo especial.